Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a preparar leche de avena que es una excelente opción para reemplazar la leche de vaca si es que eres intolerante a la lactosa, eres vegano o simplemente quieres probar su delicioso sabor tiene muy poquitas calorías y se puede preparar con ingredientes súper fáciles bueno, los ingredientes son 4 tazas de agua, en este caso yo voy a servir agua de canela para darle más sabor pero si tú deseas puedes utilizar agua embotellada o agua simplemente hervida una taza de avena y esencia de vainilla, esto es completamente opcional, yo lo utilicé para darle un poquito más de sabor y todo esto lo llevamos a la licuadora, si chicos, así de sencillo bueno chicos, vamos a colocar 4 tazas de agua y nuestra taza de avena recuerda si quieres hacer más o menos simplemente duplicas o divides las raciones, pero recuerda 4 y 1 y bueno, lo llevamos esto a la licuadora simplemente por 30 o 1 minuto porque si nos excedemos de este tiempo, lo que va a hacer la avena es empezar a especiarse y no queremos eso, nosotros queremos tipo agua de avena, no cuáquer y ya, todo esto va a depender de la potencia de tu licuadora y miren, así es como va a ir quedando, esto va a ser al toque, se va a poner más cremoso y este es el punto al que queremos llegar observen chicos, como queda de rico, burbujeante, literalmente parece leche, pero obviamente sabe a avena y bueno, aquí yo le voy a colocar vainilla para darle un poquito más de sabor y si deseas, puedes colarlo dos veces para asegurarte de que no quede ningún solo grumo que es lo que hice yo, porque no tenía la bolsita de tela si tú tuvieses esta, sería mucho mejor, porque así no pasaría absolutamente ningún copito de avena pero, you know baby con esta de la cuarentena, no se puede encontrar absolutamente todo lo que antes podíamos encontrar así que yo no pude encontrar la bolsita de tela pero, don't worry, que también funciona con el colador y ya, ya soy súper dulcera y le coloqué este día para darle un toquecito dulce tú puedes usar miel, panela o el endulzante que tengas en casa y listo chicos, miren, miren como de cremoso queda, queda súper delicioso Y listo chicos, miren como de cremoso queda, queda súper delicioso Obviamente tiene un sabor a avena Si tú lo ves que está muy espeso puedes añadirle una taza o media taza más de agua Hasta conseguir la consistencia que tú deseas En este caso a mí me quedó perfecta así Y ya lo puedes consumir con café, hacerte tus látex, preparar tus postres O simplemente tomarlo así con sus desayunas Gracias chicos por ver el video, nos vemos en el próximo Adiós